Hola gente linda, somos la familia Unimedia y este es nuestro blog Bueno familia y hoy hemos decidido hacer algo bien cool y bien diferente Algo que nos habían regalado en diciembre y todavía no habíamos abierto Así que pensamos que ¿por qué no hacerlo hoy? Let's do it! Yeah! Bueno, ya yo saqué todas las cosas del envase Y ahora vamos a estar haciendo un funnel cake Los funnel cake, para las personas que no saben, los venden un montón en los parques de Disney Y son como unas masas fritas que las echan en aceite Y ellas como que se esponjan y después le echan un montón de azúcar blanca así por encima Y las sirven en un plato, son riquísimas Y... No saludables Para nada saludables Pero siempre puedo, mira de vez en cuando, darse un gustito Y mira, después le ponemos Nutella ¡Ah! Pues vamos a comenzar Ok Sara, señores y señores, va a romper los huevos Esto es... Oh! Y ella sabe que este sonido es que rompió ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Guau! No me ensucia ni nada Ya me... Muy bien Porque me ensucia Voy a ir cogiendo esto para sacarlo del medio Ok ¡Tutruyé! 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 Ahora lo batimos Tenemos que añadir una taza de leche ¡Una taza de leche! ¡La busco! ¡Aaah! Amigos, fui a buscar leche Y no hay Así que papá Se está preparando para ir al colmadito que está aquí cerca Y buscar leche ¡Ey! Y en lo que esperamos por la leche Sara encontró un micrófono Y esto es lo que hace ¡Ah! Como la flor Tanto amor Me diste tú Se marcha y tú Me marchó y yo se perdí Pero ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Y llegó papá con la leche! ¡Ay! 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 Ahora le voy a echar la leche ¡Guapetí! ¡Ahí estamos! ¡La vainilla! ¡Guap! ¡Ahí está completita! ¡Una tacita de agua! ¡Ahí está! ¡Y ahora llegamos! ¡Vamos a latir! ¡Ok! Y ahora el próximo paso es importante Vamos a echar la harina En el envase donde está ¡Completa! El líquido, la mezcla del huevo, la leche, el agua Y la vainilla ¡Como ahora! Una vez Rey termine de batir Vamos a... Y Sara, de probar Vamos a echar la mezcla en este envase ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó ahí Sara? ¡Se vino! ¡No! Como todo problema tiene solución Pues ahora vamos a poner un embudo aquí Y papá le va a echar la mezcla Bueno, echamos todo el aceite que teníamos mi gente En el sartén Y ahora es esperar que ese aceite caliente Viva abajo Hasta que eso esté Casi hirviendo ¡Sí! ¡Vamos a esperar! El día s Annarrédito El día navida elсл 알려 en artery ¡Mas Rosary! Cuando le drummer laxima herencia Comun Grandgina Dónde Conunidad 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 Cont FPT Conunidad Por eso Gracias. ¿A qué huele? A Disney. ¡Guau! ¡Mira eso! Bueno, y así es que quedó. Me ha quedado doradito. Ahora lo vamos a descubrir. Hola, mi gente, y este es nuestro postre. ¿Has hecho pasar la primera vez? Mira, mira, mira. Nosotros estábamos comiendo el postre primero que el almuerzo. ¡Es cierto! Nos envolvimos. Es una excepción por hoy. Por hoy nos envolvimos y terminamos ahora ya casi después de mediodía, pero está bien. Hoy nos comemos el postre primero. Eso es. Bueno, y ya nos comimos eso tan rico. Estamos altitos. Sobró un poquito, ¿verdad? Pero que imagínate, era un montón. Pero después de haber descansado, yo le dije a Sara que es una buena idea para quitar las cosas de Navidad. Y se enchimó. Mira. Sara, es que ya estamos a mitad de enero. Tenemos que quitar el árbol. No quiero. Qué drama, qué drama. Cuando se acabe el año, es Navidad otra vez. ¿Los quitamos? Y no. Adiós, estrella. Adiós, bendito Jesús. Adiós, copita de Nieves. Adiós, María y José. Adiós, reyes magos. Adiós, Feliz Navidad, porque ya ves Navidad Campanita Navidad, adiós Palomita, gracias por tus servicios Adiós Santa Bueno, y ya sacamos toda la decoración de Navidad Fue duro para Sara, como pudieron ver, pero ella está bien ¿Verdad? No sabía que iba a ser tan fuerte, todo va a estar bien Sara quiere hacer una aclaración Gente, yo no estaba llorando de verdad, yo estaba llorando de embuste, era relajante Por si ustedes estaban preocupados, ella está relajando de embuste, pero es que genuinamente ella no quiere que se acabe la Navidad, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí en la Campanita listos para descansar Así es, espero que les haya gustado el blog Pendiente, que yo sé que muchos de ustedes nos han preguntado por qué todavía no nos hemos mudado ¿Verdad? Porque todavía estamos acá en la casa de mis tíos, pero mira Viene un story time por ahí en donde les vamos a estar contando qué es lo que está pasando Muy interesante, muy interesante Súper interesante Y también pendientes que viene Un story time Un story time, exacto Pero viene también un makeover que le vamos a hacer a nuestras redes De las fotos nuevas, logo nuevo Y estamos bien emocionados y también para celebrarlo Vamos a hacer un live Giveaway ¡Uno me diga! Un live donde vamos a estar regalando unos premios bien chéveres Va a haber trivia, va a estar bien cool Vamos a estar regalando entre algunas cosas que... Café uno y media para esa gente que le gusta darse ese cafecito por las mañanas O a las tres de la tarde Digo café Y también entre esas cosas que vamos a estar regalando, Sara ¿Qué tú querías hacer? Un arte que yo voy a hacer ¡Uy! Un arte hecho por Sara Va a estar bien bueno, pendiente que vamos a anunciar la fecha pronto Y hablando de café, recuerde que en... Quincayaboricua.com Puede ir y comprar su café uno y media Ya sea regular, ya sea premium, en grano, molido Llega directamente a su casa O lo puede ir a recoger en Guaynao Así que vaya a Quincayaboricua.com Muy bien, esto ha sido todo por hoy Recuerde darle like Dele share Y si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!